... ¿Se ha recibido una excusa del Ministro de Salud para no asistir a la sesión de hoy debido a encontrarse en un operativo en la ciudad de Angol y en su reemplazo asiste el subsecretario de Redes Asistenciales subrogante Luis Barrios? Una excusa al Ministro de Obras Públicas también para no asistir a la sesión de hoy día en el punto 3 de la tabla debido a que a este mismo horario él está citado a la quinta subcomisión mixta de presupuesto. Se recibió un proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para incentivar la venta de alimentos saludables a menores de edad en restaurantes y locales de comida. Un oficio de régimen interno mediante el cual recuerda que ha fijado un aforo o capacidad máxima de cada sala de comisiones y se hace presente la necesidad de respetar esa capacidad máxima en atención a los constantes incumplimientos que se producen en esta materia en las comisiones. Creo que la nuestra ya la jatuta. Una copia de una carta de la sesión indígena Hume Monguien dirigida a la directora mediante la cual expone varios puntos que tienen relación con diversos acontecimientos que han perjudicado la relación con ese servicio de salud, el servicio de salud Araucanía Sur. Una comunicación de un particular mediante el cual hace llegar una propuesta para solucionar el problema al que se ven afectados afiliados al sistema de ISAPLE. Y necesitamos confirmar o no confirmar que van a recibir o no para el martes 6 de noviembre a una delegación de parlamentarios británicos que yo di cuentas de como 3 o 4 sesiones y nadie dijo nada. Entonces son parlamentarios... ¿Mártes 6 en la comisión? Sí, a las 6 y tanto de la tarde. ¿Darle media hora? Ya. ¿No más? Ya, perfecto. Y eso es para dar respuesta al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Perfecto. ¿Algún comentario sobre la cuenta? ¿Es un acuerdo de la comisión mayoría, mayoría? Está con suma urgencia la ley FARC bajo dos, ¿no? Entonces, si vamos a seguir recibiendo gente el día martes, yo propongo recibirlo, no sé... ¿Ellos proponen bien en ese día al Parlamento? Almorzar con ellos, no sé. Si quiere disponibilidad, generalmente cuando hacemos almuerzo no llega nadie. O sea, yo creo que si se les da media hora y es media hora... Después de 20 minutos. ...no es inconveniente. No sé. Bueno, ok. Media hora. ¿De acuerdo? ¿Media hora? Bueno, ok. Voy a poner 20 minutos. Ya. De acuerdo. Ya. ¿Algo más sobre la cuenta? Ya. ¿Varios? Diputada Mix. Gracias, Presidente. Quiero solicitar la posibilidad de recibir en esta comisión a los TUCAS, los trabajadores unidos contra el asbesto que están organizados a nivel nacional. De hecho, hoy día tuvieron una reunión con el superintendente de salud y mañana la van a tener con el ministro. Y les interesa mucho poder presentarse acá en esta comisión. Llevan años tratando de ser escuchados con varias temáticas que tienen que ver precisamente con la asbestosis. Como hoy día, a pesar de que hay normas que prohíben la construcción o la fabricación de asbesto en nuestro país, la importación sigue dándose. Quería ver si pudiéramos agendar a la brevedad posible en recibir a los TUCAS en esta comisión. Me parece muy bien. Tendría que hacerlo el presidente titular, organizar con la secretaría en qué lunes lo recibimos. ¿Pero hay acuerdos para recibirlos? ¿De acuerdo? ¿Varios? ¿Cólegas? ¿Un otro varios? ¿No? Entonces vamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto iniciar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica. Estamos en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario. Nos acompaña el diputado Francisco Undurraga. Solamente para resumir, recuerden que esto lo votamos en la sala. Se hizo una indicación que le puede explicar el diputado. Y luego de eso la idea es poder ver si es que acordamos zanjar acá una posición o si convocamos al Ejecutivo para ver el tema en particular respecto a si esto implica gasto público y si el Ejecutivo estaría disponible a colaborar con ese fin. Pero, diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Agradecerle a la comisión que me haya recibido. Saludar a las autoridades del Ministerio de Salud que hoy día nos acompañan y a los asesores. Son dos cosas. La primera es aumentar la cobertura de los desfibriladores bajándolo de 2.000 a 1.000. sobre todo porque no existen tantos centros comerciales, que es el origen de esta discusión, que su flujo de gente sea sobre 2.000 salvo los moles. Quedan afuera los strip centers, etcétera, etcétera. Entonces, creo que si efectivamente nosotros estamos preocupados a la población, dado que además el gasto en desfibrilador no va a ser quebrar a un centro comercial o a un strip center, me parece muy razonable el hecho de bajarlo de 2.000 y llevarlo a 1.000. Muchas tiendas y muchas cadenas podrían incorporarse y yo creo que sería muy bueno para el objeto y la esencia de este proyecto de ley. En segundo lugar, el proyecto de ley, bajo mi modesta opinión, como colega de ustedes, eroga gasto al fisco porque está contemplando ambulancias y está contemplando adicionalmente colegios. O escuelas, o establecimientos educacionales. Y en ese contexto, y entendiendo y creo que quede claro que yo no, no es que no quiera que existan desfibriladores en los establecimientos educacionales. Pero dado que, incluso una política a la cual yo no estoy de acuerdo, pero una política que ley hoy día la República, que los establecimientos educacionales migran, de los particulares subvencionados municipales migran al Estado, esto naturalmente va a erogar gasto y va a generar una glosa. Da lo mismo si el costo es mínimo o es máximo del desfibrilador. Y en ese sentido, yo llamo a la Comisión a reestudiar esa parte, no el conjunto de la ley, de tal forma de que seamos capaces, como corporación y como Cámara de Diputados, no solamente hacer llegar algo que es muy bueno para la salud y para salvar vidas, que son los desfibriladores, pero también hacer de esta una ley que efectivamente se pueda usar. Mi visión y la visión de mis asesores en relación al tema es que si eroga gasto, debiese ser una ley mandada por el Ejecutivo. Y al quedar sin glosa, aunque la ley pase porque políticamente nadie se pueda oponer a una ley de estas características, lo que va a suceder es que finalmente en una parte importante del objeto que, me imagino, todos los que están miembros de esta Comisión tuvieron para votarla a favor, finalmente no va a poder ocuparse, que es con los niños y evitar la muerte súbita a los niños de los colegios o de escuelas. Gracias. Gracias, diputado. Está la diputada Nix, luego el diputado Torres. En la misma línea, gracias, presidente, en la misma línea de lo que acaba de plantear el diputado Andurraga, como broma al principio, pero después dándole una vuelta, asumíamos que también era importante no solo reducir el número de habitaciones respecto a los hoteles, sino que también incorporar a los moteles, hostales y residencias con capacidad superior o igual a 20 habitaciones, entendiendo que al menos debía saber uno en el motel que pudiera estar disponible en caso de emergencia. Lo tengo aquí listo para ingresar como indicación. ¿Ya? Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Torres. Gracias, presidente. Dos cosas. La primera, muy de acuerdo con el hecho de disminuir la exigencia respecto de la cantidad de personas, porque dice, y otros con capacidad igual o superior a las 2.000, que haría igual o superior a las 1.000 personas, lo que implica que vamos a tener un mayor número de establecimientos que deban contar con el DEA. Me parece que va en una buena línea porque aumenta la cobertura, lo planteaba por el diputado Andurraga. Respecto de la cuestión de admisibilidad, bueno, efectivamente el Senado no hizo cuestión de ella en su primer trámite, esta comisión tampoco hace cuestión, ni tampoco la Secretaría en su primera, digamos, evaluación, por lo menos cuando llega desde el Senado, hace esa cuestión. Entendiendo que el objetivo del diputado Andurraga no es impedir, sino que realizar una legislación que no pueda tener un impedimento de poder ejecutarse posteriormente, y teniendo al Ejecutivo presente, yo lo que sugeriría es lo siguiente, que nosotros pudiéramos aprobar todas las indicaciones adicionales y pedirle al Ejecutivo que ingrese una indicación que se haga cargo de las ambulancias básicas y de los establecimientos educacionales, de tal manera que esos sean considerados admisibles. Basta que nosotros, entiendo, o declaremos inadmisibilidad o votemos en contra la reacción del Senado y esta sea repuesta por la vía de una indicación del Ejecutivo, y en ese sentido sí tendríamos resuelto la cuestión de admisibilidad. Esa es mi impresión, Presidente. No sé qué opina la Secretaría sobre la idea. Diputado Celis, me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo sobre esto. Demos la palabra al Ejecutivo, por favor. Gracias, Presidente. A que a nosotros nos pareciese razonable, porque a mí me dio una discusión mayor, la eliminación de los establecimientos educacionales, porque requiere un costeo que va a demorar o va a dilatar el rápido despacho del presente proyecto de ley. Y respecto a las ambulancias básicas y a los centros de salud, nosotros lo que proponemos es poderlo discutirlo en un segundo proyecto de ley, Manuel Este, porque significaría también un costeo que lo que va a hacer es retardar la implementación de esta política pública que nosotros esperamos que se aplique de manera gradual. Eso es, Presidente. Gracias, Asesor. Bueno, tenemos dos caminos. O esperamos, podemos citar al Ministro de Salud para poder conversarlo con él directamente, respetuosamente, respetuosamente, por supuesto, o lo votamos en este momento, la admisibilidad junto con las indicaciones respecto de bajar de 2.000 a 1.000 los centros que debieran tener desfibriladores y sumar los moteles. Y no habrá posibilidad como... A ver, este proyecto de ley tendría que salir, si no hoy día, a vuelta de la semana digital. Hay dos semanas donde el Ejecutivo eventualmente podría evaluar la posibilidad de traer una indicación. Yo insisto que si hay voluntad de presentar un proyecto de ley, es que el Ejecutivo tiene la voluntad de incorporar estos centros, los establecimientos, las ambulancias y los centros de salud. Eso leo, por lo menos, de la interpretación de lo que usted dice. Por lo tanto, yo creo que sería bueno votar todas las indicaciones hoy día y dejar pendiente esta situación para que la próxima sesión el Ejecutivo nos traiga una propuesta que yo insisto podría ser vía indicación y eso lo haría mucho más rápido y eficiente. De acuerdo con el diputado Torres. No sé si hay acuerdo. Entonces, acordamos. Hay dos indicaciones. Se suman al proyecto de ley en este caso y citamos al Ministro de Salud para el próximo lunes para poder volver a ver este proyecto de ley y a ver qué disponibilidad hay de hacer una indicación en este proyecto o cuáles serían las posibilidades de un nuevo proyecto de ley donde se incorporan los establecimientos educacionales y las ambulancias. ¿De acuerdo? A vuelta a la distrital. A vuelta a la distrital. Presidente, lo que yo quería agregar por su intermedio es que este es un proyecto que nace de una indicación parlamentaria y la idea era justamente buscar la posibilidad de tener la mayor cantidad de fibriladores pero que no derogara gasto público. Y en una segunda etapa, entonces, una vez analizado cómo está funcionando el sistema presentar una segunda indicación. Entonces, pero nació, el nacimiento de este proyecto de ley es sin recursos aportados por el Estado y es una iniciativa parlamentaria del senador Chagüeno. Lo entiendo. Vamos a citar al Ministro. En el caso de que el Ministro efectivamente sea de la opinión de que el Ejecutivo no va a participar de este proyecto de ley con una nueva indicación, se tiene que formalizar la solicitud de declarar esa indicación como fuera de nuestras atribuciones. La votaremos, la admisibilidad. Porque esto fue reformulado. Efectivamente, el proyecto original no contemplaba la descripción de todos estos centros, digamos. Entonces, mi pregunta es quién ingresa esa indicación en el Senado. Si habrá sido el Ejecutivo de los parlamentarios, porque si ya... La senadora Huesch. Fue la senadora Huesch. Ya, entonces, tendríamos que avanzar en la línea de lo concordado presidente. Lo cerramos el próximo lunes cuando se acionemos. Dejar abierto el proyecto entonces, porque si ustedes dejan... ¿Se votan las dos indicaciones y se deja abierto las dos indicaciones? Bien. Avancemos al pasando... Lo que pasa es que en la próxima sesión lo que va a haber que hacer es reabrir debate, porque ahora ustedes van a votar la indicación... ¿Pono? Sí, sí. Relamentariamente van a votar la indicación con el proyecto. Entonces, después, para la próxima sesión van a tener que reabrir debate. Lo que estoy solicitando que acordemos es que no votemos en este momento. Es que no votemos y que posterguemos la discusión al lunes siguiente a la semana distrital con la presencia del ministro para resolver el tema y que votemos las nuevas indicaciones y... La próxima sesión. La próxima sesión. Exacto. ¿Acuerdo para ello? Diputado Don Boracá. Solo darle las gracias por haberme recibido en esta comisión y reiterarle mi disposición a colaborar en la medida en que esto sea fructífero y bueno para este proyecto. Muchas gracias. Un placer, diputado. Falta de Opoli en esta mesa, así que se pueden poner de acuerdo para buscar un reemplazo más permanente. Ya, continuando en la sesión, en el punto 2 está continuar la discusión del proyecto de ley que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio, que está con urgencia simple. Asiste la ministra de la Mujer y la Guía de Género, la señora Isabel Pla. ¿Está presente la ministra? Sí, bien. ¿Sí? Ya. Carol, ¿tienes con la presidencia que manejamos este proyecto? Sí. En este proyecto revisamos la primera, tuvimos una sesión aquí en este proyecto, ¿cierto? Sí. Que vino ella a exponer y todo y ahora entonces... ¿Por qué? No, está en tabla porque... Sí, una de las cosas es porque yo lo presenté en migración en ese tiempo y el otro día hubo una reunión en la presidencia de la Cámara de todos los presidentes de comisiones y dijeron, ¿por qué, por ejemplo, este proyecto no está en tabla? Por eso lo pusieron. Entonces, de hecho, no estaba en tabla y lo pusimos porque... Pero la idea siguiente... Y se pudo poner porque todavía está en la iglesia. Es escucharlo. Yo creo que escuchando... Y va a poner en votación prontamente. O sea, esto está probado en general. Entonces, ella va a que exponga sus indicaciones, empezar a discutirlo o no discutirlo. ¿Cómo crees que...? Por ejemplo, usted, ¿la por favor, lo más rápido? No, no voy a tomar la iniciativa yo. No, no voy a tomar la iniciativa yo. Entonces, a ver, sí, sí... Porque a ver, ¿cuál es la situación que está... No, es para discutirlo. Sí. Continúan la discusión. Sí. Entonces, escuchar a mi... Bueno, bienvenida, ministra. Buenos días. Hemos convocado para poder escuchar las nuevas indicaciones que hizo el Ejecutivo respecto a este proyecto. Tenemos una situación en general de pocos proyectos en la sala. Por tanto, además de estar con urgencia simple, la idea es poder continuar con esta discusión que fue además votada en general rápidamente en la sesión en que vimos este proyecto. Así que, ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días y por su intermedio saludo a la comisión. Efectivamente, como ustedes recuerdan, esto es una moción parlamentaria que está en segundo trámite y fue ya apoyada en general por la comisión hace un poco más de un mes. y el Ejecutivo, presidente, ha presentado una indicación sustitutiva con distintos propósitos, pero básicamente mejorar el proyecto, hacer mucho más fácil su implementación y para que efectivamente pueda cumplir con los objetivos por los cuales los diputados y las diputadas que lo presentaron puedan cumplirse en el más corto plazo. No voy a mencionar indicación por indicación, pero sí, si usted me permite, me gustaría mencionar algunos de los objetivos. Básicamente, lo que no hemos propuesto es estamos proponiendo a la comisión un orden más sistemático del proyecto. Hemos incorporado el término amamantamiento libre, que es el corazón del proyecto, en todos los espacios que tengan que ver con lactancia materna exclusiva. Las indicaciones también, así como parte sustancial del proyecto, lo que propone es simplificar el procedimiento de denuncia y de sanción que prive arbitrariamente el derecho a lactancia. Quiero recordarle a la comisión que este es básicamente el propósito original del proyecto de ley. El proyecto se presenta cuando en el país se fueron registrando una serie de hechos que daban cuenta de la hostilidad que sufrían muchas mujeres en regiones, en Santiago, cuando en espacios públicos estaban amamantando a sus hijos e hijas. Entonces, y eran hostilizados, ¿verdad?, una situación bastante nueva en nuestro país, porque históricamente en Chile las mujeres han amamantado donde han podido, ¿verdad?, en las estaciones de tren, en los hospitales, y este es un fenómeno nuevo, y eso originó que los parlamentarios presentaran este proyecto de ley. En la indicación del artículo 1 lo que busca es dar un orden y coherencia al proyecto, estableciendo en su artículo 1 la estructura que tendrá la ley. En el número 1 se reconoce el valor fundamental de la maternidad, tal cual como está establecido en el proyecto original, estableciendo también que los dos ejes centrales del proyecto son por una parte el derecho al amamantamiento libre para las madres y, muy importante, el derecho a la lactancia materna como un derecho de la niñez. Y el numeral 3, que establece una sanción a toda privación arbitraria al ejercicio del derecho al amamantamiento libre, simplificando el procedimiento para que ese derecho, esa denuncia sea efectiva. En la indicación del artículo 2, tanto en su inciso primero, lo que busca es consagrar el derecho al amamantamiento libre por cualquier lugar donde la madre transite, se mantiene el fomento a la corresponsabilidad donde transite y donde legítimamente pudiera efectuarse una acción de esa naturaleza. Se mantiene el fomento a la corresponsabilidad, manteniendo el rol activo que debiera tener el padre en materia de amamantamiento y lactancia de su hijo. En el inciso segundo se incorpora el ejercicio del amamantamiento libre de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 del Código del Trabajo, que establece el derecho de alimentación de la madre trabajadora. Y el inciso final de la indicación al artículo 2 incorpora la extensión de la protección por parte de esta ley a los procesos de obtención de leche materna, eliminándolo del artículo 6 actual, para dar cohesión y coordinación a la norma de protección al amamantamiento libre. La indicación por su parte al artículo 3 del proyecto establece un nuevo articulado que describe claramente la sanción y procedimiento aplicable para los casos de privación arbitraria del derecho de amamantamiento. Se designa, y es bien importante este cambio, poder explicarlo si fuera necesario, se designa al juzgado policía local como órgano encargado de conocer de las denuncias que se hagan en esta materia, y se establece una multa que puede ir de una a cuatro UTM, simplificando el sistema de denuncia, que en el proyecto original está regulado bajo la ley que establece medidas contra la discriminación, o más conocida como ley de Samudio, ¿verdad? Pero que tiene, y es importante dejarlo establecido, tiene un procedimiento que es ante los juzgados civiles, una barrera un poco más alta para las personas que pudieran hacer una denuncia como esta, que exige también la presencia y la persecución de un abogado, con juicios de más larga duración y dificultades procesales, dada la extensión en la duración de dicho proceso judicial, que no solamente es más engorroso el procedimiento de denuncia y de procedimiento, sino que también pone una barrera a las personas para denunciar. Y para nosotros, para el Gobierno de Chile, especialmente para el Ministerio de Salud y para nuestro Ministerio, es importante también incentivar la denuncia, porque nosotros también queremos aquí un cambio cultural para el cual volvamos a ser una sociedad en donde tradicionalmente las mujeres podían amamantar a sus hijos sin que fueran hostilizadas en la vía pública, maltratadas, reprochadas, etc. Estamos terminando ya la indicación al artículo 4, establece un nuevo articulado para que los prestadores institucionales de salud que otorguen servicios afines a lactantes o madres embarazadas, tales como ginecología, obstetricia, neonatología, entre otras áreas de la salud que tengan que ver con este proceso de lactancia, van a tener la obligación de mantener en lugares públicos y visibles infografías del contenido del proyecto de ley, lo cual será fijado por parte del Ministerio de Salud. Lo que nosotros buscamos es establecer un criterio lógico respecto a la publicidad del contenido de esta ley en lugares en donde efectivamente se puedan encontrar las personas, que son las madres y los padres, que estén sujetos a esta ley que tengan relación con el amamantamiento, con la lactancia materna exclusiva. La eliminación del artículo 5, proponemos la eliminación del procedimiento sanzonatorio bajo la ley que establece medidas contra la discriminación, eso en coherencia con lo que expliqué anteriormente, Presidente, con lo que se establece en la indicación del artículo 3, que tiene que ver con ofrecerle a la ciudadanía procedimientos tanto de denuncia como de persecución de la sanción más fácil, más asequible. Luego pasamos a la eliminación del artículo 6, que elimina la referencia a los procedimientos de obtención de leche materna, dejándolo resguardado en el artículo 2 de esta ley. Y finalmente, la incorporación de un artículo 11 nuevo, que agrega una modificación a la ley sobre la organización y atribuciones de los juzgados o policía local para efectos de establecer una nueva competencia, esto es, conocer los reclamos por vulneración a la ley que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio, dando coherencia al procedimiento de sanción. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Ministra. ¿Palabras? Diputado Torres, Diputado Celis, Diputada Cariola. En términos generales me parece que es pertinente porque contiene prácticamente todo lo que en términos conceptuales el Senado había despachado. Solo una duda respecto a la participación y corresponsabilidad social, no alcancé a ver si en las reacciones que presentan ustedes, que es del artículo cuarto del Senado, si están contenidas esas por lo menos en el articulado que ustedes ingresan con la indicación, y sobre la modificación a la naturaleza de las sanciones, porque el Senado proponía un tipo de sanción y ustedes están proponiendo otro, y quiero saber cuál es el alcance de la diferencia de ambas cosas. Gracias, Presidente. Diputado Celis. Presidente, por su intermedio, saludar a la Ministra, a sus asesores. Y sí, yo viendo el proyecto de ley, a mí lo que me preocupaba es justamente lo que señala la Ministra, que aquí aparecen dos tipos de acciones. Una, la acción de discriminación que está contemplada como conducta sospechosa en el mismo proyecto de ley, y a la vez la acción a través de la ley Samudio. Entonces, hay un informe de la Corte Suprema que habla sobre esto. Entonces, yo creo que sería súper positivo despejar, o bien nos vamos por la acción de discriminación contemplada en este proyecto de ley, o bien establecemos ambas acciones. Mi parecer es que se vaya por la acción de discriminación que está contemplada en esta ley, para hacer el procedimiento más rápido, más ágil, más eficiente, y menos engorroso para aquellas mujeres que sean discriminadas. Por eso, Presidente. Gracias, Diputado. Diputada Cariola. Dos cosas, Presidente. La primera tiene que ver con el artículo primero. Me llama la atención el reemplazo que se propone con la indicación del Ejecutivo, a propósito de que en el artículo primero, en el inciso 1, se establece consagrar el valor fundamental de la maternidad para la sociedad, reconociendo el derecho de la lactancia materna como un derecho de la niñez, y de las madres amamantar a sus hijos. ¿Por qué razón, siendo que en el artículo segundo sí parte de la premisa del rol de las madres, es por qué en el artículo primero se elimina el concepto del derecho de la madre? Porque en algún minuto nosotros dijimos, y lo discutimos, que hay madres que también tienen el derecho a tomar la decisión de no amamantar, de no entregar lactancia materna y tomar otros mecanismos de alimentación de sus hijos, y eso también es un derecho. Por lo tanto, no lo establecemos solamente como el derecho de la niñez, sino que también de las mujeres. Y creo que ahí puede quedar incoherente la primera indicación con respecto incluso al artículo segundo y la definición, que me parece que no cambia en el sentido estructural a lo que el proyecto original, o al menos lo que sale del Senado queda, sino que más bien modifica un tema de redacción. Ese es un primer punto. Y el segundo tiene que ver con que la ministra, y yo acabo de hacer que varios parlamentarios firmemos una indicación, que tiene que ver con el proyecto de ley que habíamos solicitado pudiera ser fusionado, sin embargo, por el hecho de estar en trámites distintos, este proyecto de ley ya que está en segundo trámite versus el otro, que es el de bancos de leche materna, que es el nuestro, no podían ser fusionados. Entonces, frente a eso, y como este proyecto ya está a punto de ser ley, y frente a la necesidad de manera urgente poder tener los bancos de leche funcionando, concordamos con el ministerio y sus asesores una redacción de indicación frente al proyecto de ley de bancos de leche materna, que lo vamos a presentar como indicación parlamentaria, pero había un compromiso por parte del ministerio para poder mantener y resguardar la autoría del otro proyecto, de establecer dentro del decreto promulgatorio, dio mención al proyecto de ley de lactancia materna, o sea, de bancos de leche con los autores respectivos de ese proyecto, autores y autoras de ese proyecto de ley. Entonces, quería saber solamente confirmar que ese compromiso se mantiene respecto al decreto promulgatorio y para poder dar paso a la entrega de la indicación que finalmente haría que este proyecto además saliera con la autorización de la construcción de bancos de leche materna, que sería sin lugar a duda un plus adicional al proyecto. Eso, Presidenta. Muchas gracias, Diputada Cariola. Diputada Mix tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. A través suyo saludar a la Ministra y a su equipo. Me pasó lo mismo que a la Diputada Cariola al comenzar la comparación. Sentí que el hecho de borrar, de sacar del primer artículo o desconocer finalmente que también es un derecho a la madre amamantar no solo del niño, y se supone que queremos avanzar en la lógica de ir mejorando los derechos de la mujer y visibilizándolos, ¿no? Me genera la incomodidad el hecho de eliminar de su primer artículo el derecho a las madres también, solo centrarlo en la mujer, en el niño. Y lo mismo me pasa que en el segundo artículo se me produce la contradicción, porque ahí vuelve a reconocer que toda madre tiene derecho a amamantar a su hijo. Entonces, creo que ahí hay cierta incoherencia entre el primer artículo y el segundo. Y en el mismo tenor, en el último párrafo del artículo 2, hace mención a las madres trabajadoras. Entonces, ¿cómo a ratos las sacas del derecho y después las incorporas? Creo que ahí hay una contradicción en la forma de abordar el proyecto. Y, por supuesto, que no estoy de acuerdo de eliminar las sanciones que estaban consideradas en el artículo 5. Porque, efectivamente, cuando uno lee y el detalle de las sanciones respecto no solo al Estado, sino que también a los particulares, creo que no podemos eliminar entendiendo que incluso cuando se presentó este proyecto estaba presente la dirigente del Colegio de Matrona, Anita Román, uno de los temas que más se resaltó en esta exposición era precisamente en las condiciones laborales de la mujer hoy día para poder cubrir el derecho a amamantamiento cuando no hay salacuna suficiente, no hay jardines, ¿verdad?, en los establecimientos hospitales públicos para poder cubrir toda esta necesidad y hace que las mujeres tengan que trasladarse más lejos, etc. Entonces, me parece que no poner la presión de la sanción sobre los prestadores va a facilitar el abuso, al menos en el ámbito laboral, que por eso me parece que habría que revisar ese artículo el quinto y no borrar estas sanciones. En general, creo que camina las indicaciones del Ejecutivo con la misma contradicción en el análisis del proyecto sin tener claridad o queriendo poner un derecho por sobre el otro. Creo que fácilmente pueden ir los derechos de la niñez, de la mano de los derechos de la mujer, sin tener que entrar en ninguna contradicción y asegurándole a ambos poder cubrir esta protección a la lactancia que nos interesa tanto. Eso, Presidente. Gracias, Diputada. Diputado Ardési tiene la palabra. Y luego el Diputado Torres. Gracias, Presidente. Y sobre el punto, a mí me hace un poco de ruido el tema del derecho de la madre por lo siguiente, porque los derechos se pueden ejercer o no ejercer. Y una madre podría decir, yo no quiero ejercer mi derecho a la lactancia y el niño queda sin el derecho a recibir la leche que necesita. Y en otros casos, la madre puede tener una enfermedad que le impida, digamos, o que sea inconveniente la lactancia, SIDA, que se llevan enfermedades que se pueda transmitir por la lactancia. Por lo tanto, nadie duda de que en el noventa y tanto por ciento de los casos la mejor opción para el niño es la leche materna. Es más, si no lo puede hacer, existen bancos para guardar la leche materna que es siempre la mejor opción y no como se decía antes. Por eso es que yo creo que si la madre ejerce el derecho a toda ultranza, podría en algún momento significar un daño para el niño. Y en otros casos, cuando ella lo quiere ejercer, puede también significar un efecto contradictorio. Yo creo que el derecho es de la niñez. La madre, por supuesto, que tiene el derecho a hacerlo si ello no es inconveniente. Pero si uno aísla... Yo quiero explicarlo con más detención. He visto casos en la cual el médico puede prohibirle a la madre la lactancia. Tuberculosis, SIDA, qué sé yo. Y la madre dice, no, yo tengo derecho a darle peso a mi hijo. ¿Cómo nos enfrentamos a ese tema? Esa es mi pregunta, presidente. Gracias, diputado. Diputado Torres y diputada Mix. Sí, yo un poco en la línea de lo que plantea el diputado Verdezzi. Y básicamente a modo de duda, porque estamos explorando, obviamente, un mundo que pretende avanzar hacia los derechos de las mujeres. En eso no tenemos discusión. Pero en lo práctico se generan estas cuestiones a propósito de que los derechos son además exigibles. Entonces, al ser exigible el derecho al amamantamiento, y si éste pudiera llegar a ser perjudicial por lo que plantea el diputado Verdezzi, ¿de qué manera uno podría impedir, si además colocamos en el mismo nivel el derecho del niño a recibir esa leche y a la madre de entregarla, vía amamantamiento? Y lo mismo podría ocurrir respecto a los primeros seis meses de día del niño. Lo que nosotros más propongamos es que haya lactancia materna exclusiva y ojalá el menor contacto con leche artificial durante, sobre todo, esos seis primeros meses por todas las implicancias que tiene el aumento en cantidad de niños con alergia alimentaria producto del contacto temprano con proteína de la leche de la vaca, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones que se han ido viendo en el último tiempo. Entonces, mi duda más bien tiene que ver con la cuestión práctica respecto de establecer ambos derechos en el mismo artículo, indistintamente que después desarrolla precisamente esta ley, el ejercicio del derecho, y ahí se genera una contradicción que no sé cómo se resuelve, de la mamá para poder ejercer el amamantamiento cuando éste corresponda, en cualquier lugar de manera libre, que me parece el sentido final que tiene este proyecto de ley. Eso, Presidenta. Gracias, diputado Torres. Gracias, diputada Mix, tiene la palabra. Sí, mire, partiendo por el título de la moción que habla de la lactancia materna, ahí también lo hablábamos recién con el diputado Crispi, ¿no puede existir acaso entonces en esa misma lógica la lactancia paterna, en caso que el papá se haga cargo de la guagua y le tenga que dar el relleno? ¿Se entiende, no? Lo estoy planteando también como en el ámbito del origen del proyecto, ¿no? Nos pone en la lógica de la lactancia materna, nos pone en la lógica de la responsabilidad de la madre. Quizás en la discusión podríamos llegar a dar prioridad a un derecho por sobre el otro, en la lógica de proteger efectivamente a alguien que no tiene la capacidad de decidir solo. Pero el proyecto está hecho en función de un derecho materno, no está hecho en otra lógica. Entonces, creo que la idea es que salga el mejor proyecto, ¿no? Podríamos revisar desde dónde nosotros podemos pararnos para que efectivamente la prioridad sea el niño, reciba la lactancia, pero que necesariamente obligue a la madre a hacer cumplir ese derecho en función de lo indicado por los profesionales de la salud, ¿no? Pero, ¿cómo priorizamos? Pero no podemos invisibilizar a quien nos guste o no es responsable de ese niño. Entonces, lo planteo más bien como una inquietud, ¿no? Porque como lo pone en este ámbito, tenemos que resolverlo en ese ámbito. Pero no podemos borrar o invisibilizar a algún actor que es fundamental, al menos en este proyecto. Eso. ¿Sobre el punto? ¿Algo más? Ministro, ¿le vamos a cerrar con esta discusión? Yo le voy a hacer también una pregunta y luego le doy la palabra. Diputado Belorio. Gracias, diputado. Perdone que estaba antes en nuestra reunión, no podía estar. A mí me parece interesante lo del que también, obviamente, los padres participamos dentro de la lactancia. Tal como está escrito acá, se entiende más bien que es el amamantamiento y en ese participa, obviamente, la mujer. Pero no me parece mal que se reconozca el valor de la lactancia materna y el amamantamiento, pero lo que podría ocurrir es que en la sanción o la forma de hacerlo, de que el derecho se ejerce, también puede hacer a través de los padres. Eso es distinto. Y que podría, entonces, ser diferente en términos de la sanción que hoy día se cargaría exclusivamente sobre la madre. Podría no serlo así, porque también tiene que ver con el padre que podría asumir sustitutivamente ese propio rol. Pero en términos como del valor fundamental, me parece bien que sea ese el primero que se rescata, dado que el proyecto tiene la lógica del amamantamiento y la lactancia, que es el que hoy día está como en más tensión porque algunos pretenden discriminar a las madres que hacen amamantamiento en espacios públicos y votos. Una última reflexión. También respecto al rol de los padres y en el sentido de la corresponsabilidad. El proyecto lo que señala es el derecho al amamantamiento libre, la indicación que propone el Ejecutivo, con el apoyo y colaboración del padre cuando fuere posible. Y efectivamente, como dice la diputada Mix, hay situaciones donde no hay más allá, es más que la colaboración, sino que es, derechamente, ser responsable de ese lactante. Entonces, ¿cómo podemos acercar un poco en función del derecho, en este caso, de la lactancia de la niñez? No, en primer lugar, de lo cual yo estoy de acuerdo que tiene que ver con la lactancia materna, pero en este caso, desde el punto de vista del niño o niña. Son los mismos derechos, son las mismas sanciones para un padre que no se hace cargo, en este caso, de la lactancia de la niñez. Creo que es importante también en esta ruta que hemos seguido de equiparar derechos, pero también responsabilidades, como una ley da una señal de que los padres tenemos responsabilidades en ciertas situaciones que quieran estar consagradas aquí en la ley. Eso, Ministra. Si no hay más preguntas, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Presidente. Mire, la verdad es que escuchando a los diputados y a las diputadas en esta comisión me doy cuenta que este es un proyecto mucho más moderno de lo que uno se podría imaginar. Este es el tipo de proyectos de ley y los cambios que probablemente tienen que ver con que nos topa y está mirando las cosas desde una perspectiva de modernidad, de estándares distintos, porque todos nos hemos... Ustedes se han hecho preguntas, ¿verdad?, se han planteado preguntas. Aquí los diputados son preguntas que a lo mejor hace 20, 30 años nadie se plantearía, como por ejemplo, cuál es la responsabilidad que tiene el padre en la lactancia de su hijo. Pero quisiera, como Ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, particularmente reiterar que el origen de este proyecto de ley tiene que ver particularmente con la mujer y con su condición biológica de amamantamiento, porque esa condición biológica y el transportar la leche materna a través de sus mamas es lo que generó, es verdad, el conflicto que inspiró a los diputados que presentaron este proyecto de ley. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, de la hostilidad que recibieron en los últimos 5 o 6 años mujeres chilenas, muchas extranjeras, en los parques, en las plazas de nuestro país, en un juzgado policía local, este año, principio de año, en el norte, cuando ellas, por supuesto, como lo han hecho las mujeres desde que existe el ser humano en la tierra, ¿verdad?, se abrieron la blusa y le dieron papa a su guagua. O sea, y eso es, yo sé que los padres tienen muchas ganas de participar, pero eso es, hasta hoy día, por lo menos, mientras la ciencia no innoe en esta materia, un privilegio exclusivo de quien tiene mamas y es posible que amamante. Entonces, y esa es la idea matriz del proyecto y es muy importante que las indicaciones y la discusión en particular que tenga esta comisión sobre ese punto no pierda de vista eso porque de lo contrario podríamos estar mucho tiempo discutiendo esto y vamos a perder la posibilidad a lo mejor de tener pronto, esto está en segundo trámite, un proyecto de ley que va a ser muy innovador en esta materia. Eso respecto del punto más importante. Respecto de los otros dos puntos que son muy importantes, por cierto, si usted me permite que Rosario de Rega, que es la abogada de reformas legales de nuestro ministerio, pudiera aclarar tanto lo que tiene relación con la ley Samudio, muy importante para que no se genere confusión, porque es bien importante dejar en claro que sí está el derecho a recurrir también a invocar esa ley, como respecto de lo que tiene que ver con el derecho al amamantamiento, el derecho a dar lactancia de la madre. Muchas gracias. La señora Rega tiene la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, presidente. Y por su intermedio, quisiera contestar a la pregunta respecto al procedimiento. Las indicaciones lo que proponen es, por un lado, eliminar que el procedimiento bajo el cual, o el procedimiento principal que se pueda invocar para poder defender una situación de privación arbitraria al ejercicio del amamantamiento sea establecida ley de no discriminación, sino que el procedimiento sea más simplificado ante los juzgados de policía local, que son procedimientos donde puede ir derecho a la misma persona sin necesidad de ir con un abogado. Sin embargo, el mismo proyecto de ley y que la indicación del Ejecutivo no está modificando ese punto, propone que en la propia ley de antidiscriminación se incorporen como medidas sospechosas de discriminación dentro de todo el catálogo que se expone en esa ley se incorpore la maternidad, la lactancia materna y el amamantamiento como categorías sospechosas. Por lo tanto, una mujer que se vea privada en el ejercicio de su derecho podría ir al juzgado de policía local un procedimiento simplificado y alegar que hubo una privación arbitraria y que eventualmente se pueda aplicar una multa o también podría ejercer la acción de no discriminación bajo las categorías sospechosas que el mismo proyecto de ley aquí propone. Por lo tanto, en ese punto, en el fondo, existen las dos posibilidades, pero lo que estamos buscando es tratar de simplificar el procedimiento para que sea un poco más fácil y un poco más rápido y se obtenga una respuesta más rápida porque eventualmente una mujer que se vea privada podría ir a dejar una denuncia con carabineros que funcionan las 24 horas que están siempre disponibles a diferencia de esperar por ejemplo si esto pasa un día sábado a un día lunes a ir al juzgado civil conseguir al abogado para ir a dejar su denuncia bajo el procedimiento ante juzgado civil. Eso por un lado. Y en segundo lugar respecto a la pregunta de qué pasa con el derecho de la mujer a amamantar y el derecho a la lactancia lo que buscamos con la propuesta de indicación es establecer que hay dos ejes centrales en este proyecto de ley. Uno es reconocer a la maternidad como un derecho fundamental que tiene dos ejes por un lado el amamantamiento libre para las madres es decir la madre tiene la posibilidad de amamantar o no de manera libre en el fondo una decisión de la madre pero reconociendo a la maternidad como el núcleo protegido la idea matriz protegida y por otro lado se habla de la lactancia materna como un derecho de la niñez que es un poco siguiendo la línea de lo que establece también el código sanitario y en esa línea también porque se habla del derecho de la niñez porque la convención internacional de los derechos del niño establece que la lactancia tiene que ser un derecho de la niñez por lo tanto también para buscar una coherencia con las normas internacionales se ha optado por ese lenguaje pero en el fondo la idea matriz es lo que estamos buscando proteger que también es lo que explica la ministra gracias diputada mix gracias presidente agradezco la intervención de la ministra porque me hizo leer algo que quizás no lo había asimilado al principio porque uno siempre busca ir a los temas de fondo al menos en lo personal siempre me gusta ir a los temas estructurales poder cuestionarme por qué sucede esto pero claramente este proyecto está puesto en una situación particular es más simple de lo que uno quisiera porque quizás el debate de la responsabilidad paterna de la responsabilidad de los empleadores de la educación incluso en el artículo que está acá el 3 quizás no tiene mucho sentido con lo que buscaba este proyecto la lógica de cómo vamos a informar en los centros de salud o va a haber publicidad sobre los establecimientos que presten atención o cuidado deben mantener a la vista cosas que se salen siento yo del o sea no creo que el proyecto estaba pensado en un contexto puntual no me acuerdo no sé de qué año es 11 pero a lo que me refiero yo es que este proyecto está levantado y creado en función de una problemática puntual que fue que las mujeres eran discriminadas por querer amamantar en lugares públicos que siguió en restaurantes en esa lógica me imagino los autores de esta moción levantan este proyecto pero no van al tema de fondo y eso es lo que me pasa porque me empecé a pensar en el tema de fondo cómo incorporamos a los empleadores la responsabilidad cómo incorporamos a los padres la responsabilidad materna pero en realidad quizás si nosotros tomamos la decisión de poder enfocar este proyecto solo a resolver aquello que motivó la creación de este proyecto quizás lo podemos despachar rápido inclusive porque no va a ser no va a cuestionar el tema de fondo de las posibilidades reales que tiene la mujer hoy día de amamantar las condiciones de infraestructura que existen etcétera en los lugares de trabajo porque está enfocado en otra lógica entonces quizás debiéramos acordar primero para dónde queremos ir con este proyecto porque empezamos con un cuestionamiento respecto a los derechos de la viñez de la mujer pero si fue concebido en una lógica distinta a cuestionarle estructural vamos a avanzar con problemas inclusive hasta el banco de leche no me cuadra ¿me entienden o no? porque porque no no está queriendo ver la idea que motivó este proyecto de ley que era poder asegurarle a las mujeres que pudieran amamantar en cualquier lugar y aquellos que se atreviesen a impedirlo iban a ser sancionados pero no no es más profundo que eso me da esa impresión insisto a menos que acordásemos ir más allá de la idea del espíritu de este proyecto y abordásemos temas que quizás es una oportunidad es un desafío para hacerlo pero creo que tenemos que acordarlo porque si no vamos a estar mirando algunos más la forma y otros más el fondo de un derecho que a nosotros nos parece que obviamente hay que consagrar y hay que cuidar no solo para para el niño sino también para la mujer ¿Ministra que toman la palabra? Sí muy cortito estoy justamente mirando este es un proyecto es una moción del año 2014 ingresada al Congreso por los senadores Lili Pérez San Martín y Carolina Gorge los señores Francisco Chaguán y Ricardo Lagos de Berzo son los firmantes originales de este proyecto de ley en la página 2 del segundo de uno de los informes de la Comisión de Salud están bastante claramente establecidos los objetivos y nosotros pensamos por su intermedio Presidente a la Diputada Mix que el Banco de Leche sí es un elemento que es parte de la estructura del proyecto de ley el primer propósito es consagrar la lactancia con leche materna o lactancia materna como un derecho fundamental de la infancia etcétera etcétera a la que eran expuestas muchas mujeres en la vida pública en tercer lugar resguardar y asegurar el libre ejercicio de este derecho previniendo y sancionando todo tipo de intervenciones que lo que en el segundo objetivo estaría muy claramente incorporado el objetivo del Banco de Leche así que nos parece que las indicaciones han sido la indicación sustitutiva del Ejecutivo sin perjuicio a todas aquellas indicaciones que hayan presentado los integrantes de la Comisión por supuesto nos parece que fueron nosotros las estudiamos las pensamos recogiendo primero lo que la propia Comisión había dicho en su discusión en general hace un par de meses y también pensando sobre todo en los objetivos que acabo de enumerar que son los objetivos de los autores del proyecto de ley y que nos parecían muy pertinentes además muchas gracias gracias Ministra si le parece yo creo que esta es una discusión como decía la Ministra profunda que la superficie puede ser un tema más procedimental pero la verdad es que culturalmente tiene implicancias concretas respecto a los derechos de las mujeres los derechos de los niños y eventualmente también los derechos de los padres aunque están fuera las ideas matrices tal cual como están presentadas entonces le doy la parada al tiro a la diputada Cariola pero a mí me parece que podríamos tener una nueva sesión donde los diputados y diputadas que quisiesen hacer algunas indicaciones las pudieran hacer para poder intercambiarlas antes de entrar a la votación en particular yo creo que la votación en particular de repente nos distancia empieza una una forma de conversar distinta que cuando estamos aún en la discusión más llana de poder intercambiar posiciones más que una indicación en particular entonces que pongamos esto en tabla nuevamente para o el lunes o el miércoles de la semana después de la distrital con más indicaciones podamos intercambiar para luego tomar acuerdo y ir a la discusión en particular diputada Cariola presidente quiero insistir en la pregunta que le hice a la ministra sobre el decreto promulgatorio y el compromiso al respecto que creo que es muy importante que eso quede acá explícito grabado porque es algo que depende de eso y de ese compromiso explícito el que ingresemos la indicación de bancos del este de lo contrario vamos a seguir tramitando el proyecto original al menos eso lo hemos conversado con los autores y respecto de lo que usted está proponiendo a mí me parece correcto yo creo que hay que darle una vuelta más a las indicaciones yo no conocía las indicaciones del ejecutivo la totalidad de las indicaciones creo que hay varios elementos que son bien interesantes yo estoy confundida todavía la verdad respecto del artículo primero no le encuentro a ver cómo decirlo no me hace sentido el eliminar la posibilidad de que la madre sea un actor fundamental dentro de la garantía del derecho no porque considere que de hecho incluso es más la indicación que nosotros incorporamos de bancos de leche materna establece claramente el derecho preferente del hijo a ser amamantado directamente por su madre salvo que por indicación médica se resuelva lo contrario y que finalmente la leche materna tiene como uso prioritario la alimentación del beneficio de él o de los lactantes que no sean sus hijos biológicos en función de aquellas personas que necesitan tener leche materna y que no tienen producto de que la madre por alguna razón está impedida de entregárselo y esas razones tiene que contemplar el derecho de elección también de la madre y ahí yo creo que todavía se nos está quedando un vacío quizás debiese explicitarse de mejor manera y por eso también los bancos de leche toman mayor sentido porque yo entiendo que nosotros queremos y yo comparto esa premisa de que todos los niños y niñas independiente de la condición o decisión de su madre tengan acceso a la leche materna que no necesariamente es la leche materna de su propia madre biológica sino que puede ser leche materna y ahí los bancos de leche toman mucho sentido pero también nos parece importante al menos a mí me parece importante que quede muy nitidamente establecido dentro de la ley que la madre tiene el derecho también a amamantar a su hijo cuando es una opción hacerlo y también tiene el derecho a tomar otras opciones cuando no tiene la disposición a hacerlo a amamantar directamente y dentro de esas opciones se abren cientos de opciones incluida el hecho de que el padre por ejemplo pueda tener el derecho preferente del amamantamiento por vía con leche materna a través de un banco de leche pero con otros mecanismos porque hoy día también hay otros mecanismos de amamantamiento de hecho hay fórmulas de padres y madres adoptivas están los conductos los canales de amamantamiento que no necesariamente implica tener mamas o no hay fórmulas que se han venido desarrollando de amamantamiento de padres y madres adoptivos a propósito del desarrollo del apego o sea eso no es una limitante creo yo el tema biológico a propósito de lo que se decía anteriormente entonces quisiera yo comparto lo que dice usted de ponernos un plazo para poder presentar indicaciones yo creo que también este es un proyecto que queremos sacar prontamente por lo tanto tampoco extendería mucho su tramitación si pudiéramos acordar que de aquí al próximo lunes que legislativo que tenemos pudiéramos establecer el plazo para la incorporación de indicaciones no sé si ya lo habíamos fijado el plazo no habíamos fijado plazo de indicaciones me dice la secretaria entonces que pudiéramos fijarlo antes del próximo lunes legislativo y que nos propusiéramos que ya ese lunes legislativo pudiéramos tramitarlo hasta total despacho o sea que podamos establecer ese compromiso porque creo que es importante que este proyecto de ley sea ley de la república y que lo podamos tener lo antes posible en tramitación en la sala vamos a ver con la secretaria un plazo razonable para las indicaciones veamos un tiro porque está esta semana la próxima semana son dos días en definitiva porque después tenemos todos los días festivos y después viene el 5 eso sería hasta el martes que viene el martes 30 el martes 30 es digital pero nosotros pero nuestro equipo sigue funcionando ustedes tienen el martes el próximo martes 30 va a tener la indicación es que es feriado el miércoles 31 va a ser navidad el jueves y el viernes festivo y si ustedes quieren verlo el lunes hay que ser de alguna manera efectivo es desde el miércoles jueves y viernes festivo prácticamente entonces tendrían la próxima semana el día lunes y martes el martes el martes cuánto es martes 23 6 no martes martes 30 entonces si les parece podríamos poner a las 12 porque puede que ser el martes si le parece el martes por favor por favor para tomar acuerdo para que el martes 30 a las 12 sea el plazo para hacer indicaciones todos sabemos que esto es un acuerdo de buenas formas todos tenemos el derecho de seguir haciendo indicaciones durante la tramitación para que no nos pongamos una camisa de fuerza de modo que la secretaría pueda hacer un comparado y ponerlo en discusión en particular y hasta su total despacho para el día lunes 5 el lunes 5 noviembre lunes 5 noviembre tenemos espacio en la agenda si todavía no hay nada ya pero quiero aclarar algo entonces ustedes están cambiando el sistema que tienen siempre de que cuando fijan plazo después ya no fijan ya no pueden lo estoy cambiando lo estoy cambiando en esta presidencia de un solo día pero tomemos un acuerdo respecto ¿hay acuerdo? hay acuerdo ya una última palabra la ministra y luego seguimos que tenemos otros invitados que están esperando para entrar a la sesión diputado Ardesi gracias presidente y como reacción a lo último señalado por la diputada Carlos Carriola quiero hacer una pregunta al ejecutivo en la indicación que consagra la lactancia materna como un derecho a la niñez implica en el concepto de esa indicación que es exigible a la madre porque todos estamos hablando de que la madre tiene el derecho a amamantar pero por lo que acaba de señalar la diputada Carlos Carriola también tiene derecho a no amamantar porque si quiere que se yo entonces me hace ruido eso en el sentido de que si se puede obligar de acuerdo a esa indicación a la madre a amamantar porque estamos hablando de ejecutarlo aparentemente la madre también tendría derecho a no amamantar pero como está como está explicitado aquí como derecho a la niñez el propietario de la ley dicen es el niño y no la madre bueno yo pregunto solamente para tener una idea de la indicación que yo haría al respecto gracias al presidente diputado Torres sobre el punto otra cosa yo creo que en la redacción a ver respecto del objetivo final que ha planteado la diputada Carriola yo creo que la redacción que entrega el ejecutivo posibilita mucho más avanzar en esa línea que la anterior ¿por qué? porque al consagrar el derecho al amamantamiento libre no especifica si este derecho lo va a ejercer la mujer o el hombre por lo tanto te abre la posibilidad incluso de que el hombre sea copartícipe por ejemplo es el derecho al amamantamiento y ahí obviamente podríamos hablar de la entrega de la lactancia pero eso te permitiría sí pero al no establecerlo solo respecto de las mujeres permitiría entonces que las mujeres por ejemplo no ejercen el rol y lo ejerza otro de manera subsidiaria entonces creo que va más en la línea de lo correcto lo que ha planteado el ejecutivo en ese sentido que la redacción que originalmente nos enviaba al Senado por último por último diputada o sea ministra por favor ya a ver muchas gracias presidente quiero recordarle a los señores y señoras diputados por su intermedio que en el proyecto de ley original está establecido el derecho asimilar la lactancia con leche materna o lactancia materna como un derecho fundamental de la infancia nosotros lo hemos modificado el proyecto el artículo y hemos cambiado infancia por niñas que es verdad utilizando el lenguaje que usamos a partir de la institucionalidad que hemos generado como país en esa materia o sea no hemos innovado en esa materia yo creo que en materia de derechos sería un bonito debate voy a dejar algunos minutos cuando empiece la discusión en particular pero básicamente es lo siguiente que quede claro que todas las madres tienen derecho a dar lactancia materna exclusiva a sus hijos cuando no haya ninguna contraindicación médica y todos los hijos e hijas tienen derecho a recibir lactancia materna cuando no haya ninguna contraindicación médica ni ninguna otra condición que se lo impida básicamente es eso yo creo que está planteado desde el punto de vista positivo del derecho en el sentido de que nadie los prive de ese derecho un externo un tercer actor de ese binomio digamos o trinomio incluido si queremos incluir al padre en esa materia esa es la impresión esa es la de esa manera está planteada la sin perjuicio el debate que haya sobre el tema un tema que podríamos estar bueno temas de derechos y derechos son temas largos y respecto de la consulta que nos ha hecho la diputada Carol Cariola nosotros le hemos planteado el punto a la CEPRES le hemos planteado que en el decreto promulgatorio de una futura ley ojalá que sea pronto esté establecido el nombre de los autores de la moción que hemos incorporado como indicación que es la moción de los bancos de leche y la CEPRES nos han dicho que sí me imagino que está sometido a las mismas condiciones que están sometidos otros proyectos de ley similares no obstante voy a hacer personalmente la pregunta al ministro porque esto fue parte de una reunión de equipos técnicos el equipo nuestro con el equipo de la edición de reformas de la CEPRES personalmente voy a hacer el punto al ministro Blumel muy bien muchas gracias ministra por acompañarnos y nos vemos entonces en dos semanas más siguiendo con la orden del día vamos a continuar con conocer el estado de situación de la construcción del hospital Félix Bulnes y la ocurrencia de incidentes con las empresas contratistas y sus contratistas y sus trabajadores durante el desarrollo de dicha obra se ha invitado al ministro de salud ya se dio cuenta de que ha excusado su presencia están sus asesores en su representación y al ministro de obras públicas que también está excusado también está excusado no sé si hay hay algún asesor del ministro de obras públicas ¿está el jefe de inversiones? ¿está el jefe de inversiones? te conozco tú tienes que lo te voy a sacar la chaqueta también solamente para excusarme que tengo comisión de educación y estamos votando al mismo tiempo gracias entonces le vamos a dar la palabra en primer lugar al no sé si hay primero hubo un proyecto de tener una sesión especial donde está el diputado Durán se presentaron entonces si el diputado quiere tomar la palabra para introducir le damos la palabra a las autoridades y asesores presentes gracias presidente la verdad que bueno además de solicitar que este punto se incorporara en tabla el día de hoy reunimos las firmas para solicitar una sesión especial con más de 80 firmas de los diputados y la fecha todavía no está aclarada en primera etapa sería en diciembre la sesión especial en Valparaíso pero hoy lo ideal era poder conocer de parte del ministro de salud y el ministro de obras públicas el verdadero estado del escándalo del hospital Felipe Bulnes el ministro de salud la verdad tengo que ser muy sincero estaba muy preocupado este tema el día viernes se contactó conmigo y me dio su excusa que tenía hoy día otra actividad en su agenda pero no obstante iba a mandar a alguien del ministerio de salud a esclarecer los temas que están sucediendo pero acá yo creo que la voz más importante al respecto es obras públicas puesto que no sé si en la práctica se están respetando las legalidades de la concesión si efectivamente el inspector técnico ha informado el verdadero estado de avance y lo peor que acá no está claro si se estaría en presencia de una estafa tipo piramidal en la cual se está dejando impago a un montón de pequeños contratistas los cuales son de las mismas comunas afectadas Cerro Navia Loprado Quinta Normal o sea no estamos hablando de grandes empresas y al parecer sería como un modo operandi en la cual se van adjudicando distintas licitaciones y en el proceso entregan la obra pero en silencio quedan un montón de pequeños contratistas los cuales tienen que forzadamente caer en quiebra y estamos hablando de contratistas pequeños de gente que de esfuerzo ha logrado construir su pequeña empresa y ven esto el gran negocio de su vida un proyecto de esta magnitud y finalmente todo termina siendo una pésima pesadilla en la cual terminan quebrados hoy día nos acompañan algunos contratistas pequeños que están perjudicados en esto y que la verdad han pasado mal sus casas están a punto de ser rematadas tienen un montón de deudas con sus trabajadores los trabajadores casi ya amenazándolos de golpiza o cosas así porque ellos no tienen cómo pagar y ellos son víctimas de esta gran sensación de pago de una gran empresa que además no sólo se ha adjudicado el hospital feliz bulnes sino que está en otros temas así como en codelco y en las cuales también al parecer se está repitiendo el mismo por no llamarlo modos operandi y además el inspector técnico de parte del mob es el mismo inspector técnico del puente caucao entonces eso deja más en evidencia lo que podría estar pasando acá y lo que yo busco con esto es esclarecer el tema y sobre todo se ha informado se ha enviado carta al ministro de salud al subsecretario de redes al ministro de obras públicas al subsecretario de obras públicas informando de lo que está pasando de lo que podría desencadenar en que no se entregaría en tiempo y forma el ansiado hospital felín bulne significando para los vecinos del sector un tema de salud grave y además de la cesación de pago que también podría dejar en evidencia una estafa piramidal entonces son temas preocupantes me parece de verdad alarmante y repudiable que el ministro de obras públicas no esté presente porque es un caso grave yo creo que es una bomba de tiempo que no se ha dimensionado gracias presidente gracias diputado le vamos a dar la palabra disculpe Luis Barrios del ministro de perfecto entonces tiene la palabra subsecretario 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 muy buenos días presidente agradecerle esta invitación y por su intermedio agradecerle a todos los diputados y honorables preocupados por la situación del hospital Felipe Burne especialmente al diputado Durán hice una pequeña presentación porque definitivamente y efectivamente acá en este tipo de contratos en particular somos dos ministerios los que estamos participando el ministerio de salud como mandante y no puedo abrir esto completo y el ministerio de obras públicas como mandatado la situación de Astaldi la verdad que nos preocupa más que por el Félix Bulnes y que nos preocupa en demasía por otros dos contratos que tenemos con ellos nosotros hoy día estamos construyendo tres hospitales con esta empresa dos de ellos a través de la inversión sectorial y uno a través de la ley de concesiones estos dos hospitales son en primer lugar del hospital Barros Lujo un hospital en torno a las 930 camas un hospital gigantesco que va a atender a un nivel de usuario sobre el millón de habitantes y que por sus características de contrato lo que se le contrató a la empresa Astaldi fue el diseño y la construcción de las obras hoy día estamos en el diseño se nos ingresó la semana pasada la cuarta parte o la cuarta entrega de cinco del diseño y esta empresa todavía no ingresa obras hoy día estamos trabajando con sus propias empresas en lo que corresponde a diseño y los recursos que le hemos transferido como Estado le hemos transferido en torno del 1.2% del contrato completo esos son los montos que el Estado ha transferido a esta empresa producto del avance de esta y estas entregas parciales de diseño en segundo lugar tenemos el hospital de Linares otro hospital que fue adjudicado mediante el sistema sectorial donde también estamos trabajando el diseño ahí son cinco etapas de diseño también nos entregaron la cuarta y están prontos a entregarnos la quinta que significa que nos entreguen la quinta etapa de diseño que desde ese momento ya se puede decir que si se aprueba ese diseño comienzan las obras el contrato establece que nosotros tenemos que dar un monto de anticipo por las obras y mi trabajo como jefe de la edición de inversiones es velar que ese anticipo efectivamente no vaya a la empresa de Roma o a la grasa matriz y no se quede en Chile que es donde necesitamos efectivamente que se le pague a las empresas que han aportado materiales o con su trabajo el avance de las obras nosotros nos hemos juntado esto partió a fines de antes de agosto de septiembre a fines de septiembre a principios de octubre este ruido del problema de esta empresa nos hemos juntado prácticamente cinco veces con ellos y en estos dos contratos donde el mandante y el que tiene el contrato directo con la empresa es salud establecimos que los pagos van a estar condicionados a una subrogación de pagos o sea los anticipos y los pagos que ha dado el ministerio de salud va a estar subrogado a una demostración ya sea factura o algún otro mecanismo que estamos evaluando donde la empresa nos dé cuenta que efectivamente está pagando por lo que ha ingresado la obra y por los trabajos que las empresas subcontratistas que todos sabemos que esta grande empresa adquiere mucho elemento a través de sus subcontratistas efectivamente estén pagados eso es lo que hemos trabajado y lo que estamos estableciéndole a esta empresa para que no nos ¿por qué les digo esto? porque hoy día estamos en una etapa empezando el proyecto o sea hoy día estamos a diseño donde solamente hay consultoría y hay aporte intelectual normalmente pertenece a la misma empresa entonces es un tema interno de la empresa o sea todavía la participación de empresas subcontratistas salvo alguna empresa consultora de proyectos que ya se tomó contacto conmigo el impacto no es tan completo pero una vez que empiecen las obras vamos a tener un tremendo problema y por eso que tenemos y vamos a implementar estas figuras de subprovocación de pagos para que la plata se quede en Chile la gran cantidad de plata que esté pagando el Ministerio de Salud y vaya en el pago de las empresas que prestaron su servicio no sé si hay pregunta ahí porque no hay paso al Félix Bulnes diputado yo prefiero que terminemos la exposición y después al final hagamos todas las preguntas por favor continúen en el caso del hospital Félix Bulnes este hospital está mandatado a obras públicas para que se construya bajo la ley de concesiones acá el Ministerio de Salud como ustedes lo ven por ahí arriba hace las veces demandantes y acá el que tiene relación con la empresa que es el Ministerio de Obras Públicas que es el mandatado a través de su inspector fiscal acá la asesoría de inspección fiscal es la que coincide con el puente Caucao que es la empresa Sanyarto a través del inspector fiscal tiene contacto directo con la empresa o la sociedad concesoraria metropolitana de salud que es la empresa que se conforma para administrar este contrato en particular esta empresa no le debe directamente no tiene relación con la casa matriz ni con otros socios salvo la conformación que hace Astaldi Concesiones con Merida Latam en un porcentaje del 51% del 40% estas dos empresas conforman la sociedad concesionaria con aportes o gran parte del aporte que se hace para el trabajo el día a día de la sociedad concesionaria lo hacen los bancos de la banca nacional ya les voy a explicar eso y esta sociedad concesionaria tiene subcontratada o contratada directamente para el desarrollo de la obra la empresa Astaldi Sucursal Chile y la sociedad Austral Mantención y Operación hoy día la que tiene problemas con su casa matriz es Astaldi Sucursal Chile de la que se cuelgan bastantes contratos pocos de ellos directamente con Astaldi Construcción y muchos de ellos a través de empresas subcontratistas del ramo de la construcción y del diseño este proyecto tiene una valorización de 7.608.000 UF esa es la valorización completa del proyecto y de los cuales hoy día el Estado ha desembolsado aproximadamente 791.000 UF porque es diferente al sistema tradicional si esto fuera tradicional probablemente tengamos pagado el 95% de la inversión total o sea estaríamos hablando de más de 7.000 millones de UF perdón sí bien digo más de 7.000 millones de UF sin embargo tenemos pagado en torno un 10% el avance de la obra definido al día de hoy está en torno del 96% y el término de la obra de acuerdo a lo que se mantiene en el contrato o lo que está formalizado es el 31 de enero del 2019 las deudas identificadas por la inspección fiscal están en torno de los 530.000 unidades de fomento esas son las deudas que tiene hoy día la constructora que está encerrada en el círculo con su empresa subcontratista contratada directamente por esta empresa constructora los subcontratistas afectados y que han hecho solicitud al inspector fiscal para que de cierta forma intervenga en esta en esta problemática y de los que se tienen identificado hoy día en la empresa Monrabal Taico Ego y MDA entendemos que estas mismas empresas subcontratan algunos otros elementos y que pudieran haber algunas otras empresas que no estén identificadas acá la semana pasada la sociedad concesionaria gestionó el pago de 750 trabajadores ¿por qué de nuevo la misma figura? la sociedad concesionaria es la que está un poco más arriba que dice sociedad concesionaria ellos obligaron a la empresa Staldi a pagar los pagos atrasados en torno de 750 trabajadores según lo que nos comentó la misma empresa acá no hay pagos de previsión pendientes solamente y que es lo más importante para nosotros el tema de sueldo directo de los trabajadores pero entendiendo lo que nos dijeron eso ya estaba regularizado hoy día no deberían haber trabajadores sin sueldo pagos y para fines de octubre es decir la próxima semana no existirían deudas sobre acuerdos acá ellos entraron en una figura de concordado en continuidad lo que significa que tienen la posibilidad de repactar sus deudas o sea ellos definitivamente te dan cuenta de deudas ¿quién es? Astaldi Astaldi Internacional la casa matriz que está en Roma ok ya concordado es una figura italiana pero que tiene que ver más que nada o la explicación básica es que ellos quedan blindado para que empresas que tuvieran puedan tener deudas con ellos los puedan demandar y cesar las actividades o sea ellos pueden continuar trabajando por 120 días bajo la misma figura el mismo directorio y en esos 120 días tienen que repactar refinanciar y de alguna forma llegar a acuerdo con todas las empresas que pudieran generar algún conflicto legal y si dentro de esos 120 días no se llega a ese acuerdo esta empresa podría entrar en problemas estos acuerdos que nos propusieron ellos de los que nos contaron habla de 30 repactaciones de 30, 60, 90 y 120 días o sea esos son los acuerdos que ellos están llegando para poder de cierta forma sacar adelante el problema en el que están inversos hoy día la sociedad acá y esto le pongo un hincapié importante acá el principal financiista hoy día de esta obra es la banca nacional o sea hoy día no es ni el ministerio de salud ni el ministerio de obras públicas sino que la banca nacional y la banca nacional la verdad que es bastante y es extremadamente más quisquilloso que nosotros con todo este tipo de antecedentes y finalmente decir que la inspección fiscal ha solicitado respaldo de pago a la empresa vamos a hacer explicándolo de otro modo vamos a hacer algo equivalente a lo que queremos hacer en salud que es entregarle pagos a la empresa y decir ok nosotros le vamos a pagar esto pero necesitamos de vuelta la factura o la verificación de pagos de usted a las empresas subcontratistas ese elemento también lo queremos incorporar y de hecho ya lo estamos incorporando dentro de este contrato de concesiones a través del inspector fiscal que depende del ministerio de obras públicas para garantizar que todos los pagos nosotros y vuelvo atrás los pagos que le podemos hacer a esta empresa antes de que termine el hospital es solamente anticipo de pago de IVAS o sea nosotros de lo que está expresado ahí en la presentación podríamos llegar a pagar 1.214.000 UF eso es todo el pago que va a hacer el Estado en esta etapa previa al ingreso en la operación entonces eso cerca de 400 y algo mil UF que están pendientes de pago lo que queremos hacer o lo que vamos a hacer y de cierta forma el inspector fiscal ya está buscando la figura para plasmarlo y hacerlo patente como parte del contrato de la empresa es establecer que la empresa cada vez que se le vaya anticipando IVA sea contra el pago a las empresas de la factura de las empresas subcontratistas con todo el compromiso de la empresa es que la primera semana de noviembre Astaldi va a tener la situación regularizada en el Félix Bulnes en el proyecto Félix Bulnes en los otros dos proyectos estamos trabajando para no llegar a la situación de Félix Bulnes en Barros Luco y en el hospital del Guineales eso es yo abierto a preguntas y cualquier duda que quisieran hacer ok señor Luis Barrios muchas gracias por su exposición hay ya varias preguntas que solicitadas el diputado Durán acaba de hacerme una solicitud que me gustaría que acordáramos antes de hacer las preguntas diputado Durán solicitar que uno de los pequeños contratistas que se encuentran acá pueda hablar en representación de ellos presidenta además de las consultas que tengo que hacer solamente quiero decir que tal como lo dijimos al principio el ministro de salud está justificado está aquí el subsecretario de redes subrogante el señor Luis Barrios y el ministro de obras públicas el señor Juan Andrés Fontaine se excusó ya así que no vendría la segunda exposición frente a eso yo le pido el acuerdo a la comisión de que al menos uno de los subcontratistas que está presente invitados por el diputado Durán pueda exponer en la comisión ¿les parece? perfecto se acuerda entonces no sé quién sería diputado para que pueda sumarse a la mesa el señor Esteban Ortiz Esteban Ortiz señor Esteban Ortiz perfecto le ofrezco ahí que se pueda sentar no sé si les parece primero escuchar al señor Esteban Ortiz y después proceder a las preguntas en general para después cerrarlo con un punto si quiere se sienta más para acá señor Esteban le doy la bienvenida y las gracias por haber tenido la disposición de intervenir aquí en la comisión de poder entregar su testimonio respecto de lo que se está discutiendo y le ofrezco la palabra tiene que prender el micrófono ahí perfecto buenas tardes bueno yo vengo vengo en representación de los subcontratos medianos o pequeños del hospital ya nuestra situación es muy particular hoy día prácticamente nuestra empresa está enquebrada no tenemos fondos para seguir tuvimos que desvincular a la gente los primeros días de octubre porque no teníamos flujo ya no teníamos cómo cancelar a la gente tenemos saldos sin pagos todavía con la gente no es que todo está saneado no tenemos todo saneado tenemos un montón de proveedores pendientes que no lo hemos podido cancelar bancos y acreedores que nos están pidiendo la quiebra o sea nosotros no podemos salir esfuerzo de 20 30 40 años de esta empresa se van a la basura yo vi recién que decían el primero de noviembre esto se soluciona la primera semana no sé cuál es la solución no sé cuál es la solución porque hoy día la constructora no nos da solución no están by paseando semana tras semana nos citan las reuniones reuniones que no llegan a ningún puerto y no nos dan una fecha de pago no nos dicen que nos van a cancelar atrasados lo único que hicieron fue reunirnos con la sociedad concesionaria que ellos van a asumir la deuda futura claramente para terminar el hospital en los plazos que ellos necesitan pero no se hacen cargo de la deuda atrasada nosotros hoy día tenemos una deuda atrasada pendiente hay contratistas grandes mil seiscientos dos mil millones taico dos mil ochocientos millones todos ellos están en la misma situación que nosotros contratistas pequeños veinte millones treinta millones setenta millones hay aquí una persona que está presente el esfuerzo de toda su vida construyendo un hospital con las ansias con las ganas de querer terminarlo y no se puede no se puede entonces nosotros queremos saber cómo ustedes nos van a ayudar a nosotros porque esto como dijo recién el diputado parece un sistema organizado es un sistema organizado que se ha convertido en el país estos últimos años vienen construyen con la plata de nosotros recuperan su plata y después nos vamos total ahí están los contratistas que ellos pagan o sea no puede ser nosotros no podemos seguir permitiendo este tipo de operación de las empresas extranjeras no podemos tenemos que darnos cuenta lo hacen constantemente y quienes los más desvalidos los pobres los trabajadores de este país son los que sufren tal vez nosotros nos vamos a ir a la quiebra y vamos a volver a renacer en cinco años más seis años más pero qué pasa con todas las personas que están detrás de esto las familias tengo constantemente llaman a trabajadores cuándo me pagan el sueldo cuándo me pagan imposiciones cuándo volvemos a trabajar la gente está empezada en volver a trabajar a terminar el hospital no hay un 90% de término del hospital no hay un 94% es mucho menos nosotros lo decimos como contratistas yo de la especialidad que trabajo no es eso ustedes pueden ver pueden ir a visitar el hospital y no es eso no es ese no es ese el nivel de avance el hospital no se ha terminado de fin de año se termina ni menos con los contratistas asociados que teníamos ya que manejan el fino todos los detalles que tuvimos un año y medio dos años trabajando en este hospital yo les pido encarecidamente que este tema no lo tomen a la ligera este tema hoy día recién está empezando a dar la luz se va a arder mucho más en un par de semanas más ¿por qué? porque ya hay empresas que se han ido completamente retiro de contenedores constantemente retiro de materiales todo está tratando de salvaguardar lo último lo último que les queda en el hospital pueden ir a la instalación de faena ya no queda casi nadie no queda casi nadie todos se han retirado van a ver solamente personal de aseo trabajando limpiando nada más yo les vuelvo a reiterar les pido que tomen este tema en serio por favor analícenlo véanlo un montón de contradistas en quiebra muchas empresas que ya están quebradas ya le doy las gracias a todos por escuchar muchas gracias don Esteban gracias por haber tenido la disposición a pesar de que no la habíamos hecho la invitación anticipadamente pero el diputado Durán lo acaba de solicitar y le damos las gracias por su disposición a contribuir con esta información a esta comisión que sin lugar aguda tiene una responsabilidad respecto a esto nosotros hemos venido haciendo seguimiento como comisión de salud a todo el procedimiento de infraestructura y por supuesto que para nosotros es muy importante de hecho hace algunas semanas oficiamos incluso al ministerio de salud para tener conocimiento respecto de cuáles son los detalles del proceso de construcción del hospital Félix Bulne que es uno de los hospitales concesionados que se está construyendo en nuestro país con todas las consideraciones que varios diputados aquí en la comisión de salud en algún minuto se hizo una comisión investigadora sobre las consecuencias que tiene tanto para el sistema público como para el sistema privado del sistema concesionado de construcción hospitalaria lo quiero plantear sobre la mesa porque no eran solo esta una de las irregularidades sino que también muchas otras ofrezco la palabra diputada Mix tiene la palabra y de ahí le ofrezco la palabra al diputado Urán para las preguntas así que para que estén disponibles a la presidenta saludar a través suyo al representante del ministerio de salud Luis Barrio y por supuesto al afectado Esteban trabajado porque finalmente terminan asumiendo terminamos siendo trabajadores bien para no entrar en el análisis que siempre hemos hecho respecto de la realidad de las concesiones sobre todo hospitalarias en este país y finalmente estas son parte de las consecuencias que estamos viendo a mí me llama la atención varias cosas y quería preguntárselo a don Luis Barrios cuando adjudicaron la fabricación o sea la construcción del barro Luco y del hospital base Linares ¿ya existía la deuda del Félix Búnez por parte de esta empresa? ¿ya estaba en conocimiento del inspector fiscal en el MOP esta deuda? porque a nosotros nos parece que esto es como vestir un santo vestir otro ¿no? porque lo que va a hacer esta empresa claramente es pagar con los recursos que le van a llegar de los anticipos del hospital de los otros dos que se adjudicó y se lo adjudicó recién estaba mirando la fecha de contrato noviembre no diciembre y noviembre del año pasado yo asumo que tan grande es la deuda que seguramente en el momento que adjudica estas dos nuevas obras ya tenía el registro de esta otra deuda o sea a nosotros nos parece que en esa lógica debe existir no solo una información fluida de parte del inspector del inspector fiscal al MOP de lo que está sucediendo en una obra en particular antes de poder aceptar ofertas de empresas que están siendo cuestionadas o que tienen deudas pendientes ni siquiera esperar a que se abulte esa deuda ¿cómo hacemos para evitar justamente eso? que hoy día claro es re fácil comprometerse no, de aquí al primero de noviembre pagamos en un año más vamos a tener aquí sentados a las mismas empresas contratistas que han tenido que asumir el costo de la construcción del hospital Barro Luco y del hospital de Linares asumiendo la misma realidad a la espera de que a lo mejor esa empresa italiana se haya adjudicado otra obra para poder justificar esa plata que no tiene y que está pagando en este sentido entonces yo quisiera que el señor Barrio pudiera informarnos si es que este inspector fiscal que hoy día aparece obviamente haciendo la pega en función de buscar acuerdos donde estuvo cuando se generó la deuda inicial y que podía haber evitado de que se adjudicara a la misma empresa dos obras tan grandes como la del hospital Barro Luco y el hospital de Linares segundo que pasa con los hitos porque más allá del inspector fiscal que sume y llega en un momento de conflicto que pasa con los hitos en el avance de la obra yo veo 96% claro pero gracias a las empresas contratistas ¿verdad? gracias a que han sacado la pega ¿cómo podemos hacer de que los recursos a esta empresa que van a ser llegados por estas otras obras puedan llegar directamente? ¿cómo podemos asegurarnos de verdad? ¿cómo enmendamos el daño? porque ahí no ya vamos a pagar la deuda pero ¿qué pasa con las costas? ¿qué pasa con los daños patrimoniales de estas empresas? ¿y cómo también podemos hacer un registro real de empresas que no deberían volverse a adjudicar ninguna oferta en este país ninguna licitación? analizamos me parece que una de las primeras comisiones con presencia del ministro de salud y yo siempre insisto en eso parezco disco rayado pero ¿cómo podemos modificar la forma en que el ministerio de salud a través del MOP como sea adjudica obras de tan gran envergadura a empresas primero sin tener ningún registro ningún respaldo de las condiciones que tienen fuera del país que es lo que sucede también con el hospital de salvador que es una empresa cuestionada que tiene deuda en el extranjero no las tiene aquí pero las tiene afuera segundo ¿cómo nosotros podemos modificar efectivamente la forma de adjudicar obras de inversión hospitalaria donde primero se adjudica insisto lo económico por sobre lo técnico es decir ¿cómo nosotros tenemos la certeza de que efectivamente esa empresa vaya a cumplir con lo que se requiere y además se le entrega el diseño de las obras entonces después cuando se están construyendo las obras yo no puedo ir reclamando a nadie porque está en el diseño pero resulta que los que lo diseñaron son los mismos que lo están ejecutando entonces ahí tenemos un zapato chino donde finalmente no tenemos a quien recurrir yo insisto en saber si es que efectivamente los hitos y el inspector fiscal informó a tiempo de esta deuda al ministro de salud porque me parece impresentable que se hayan adjudicado obras de la misma envergadura que hoy día lo que hace es cambiar plata de un lado lo más probable para poder cubrir una deuda de una obra anterior porque ¿qué va a pasar en un año más? a mí me cabe la preocupación ¿no? eso gracias diputada Mix diputado Durán tiene la palabra gracias presidenta la verdad que primero reiterar mi molestia y si es posible hacerles llegar la molestia de parte de la comisión al ministro de obras públicas por la indiferencia de no ver este tema en el tiempo acordado y en altura de mira acá insisto esto es una bomba de tiempo recién está saliendo a la luz pública un montón de irregularidades que podría dejar en evidencia el problema incluso de las concesiones en Chile el problema de que el mismo inspector fiscal del puente Caucao Empresas Añartu esté acá y que estén pasando justamente cosas raras cuando acá se señala de acuerdo a justamente al inspector técnico que se encuentra un 96% de avance acá yo tengo fotos del día viernes de trabajadores de la obra en la cual dejan evidencia que ese 96% no existe es falso distintas fotos que pueden dejar en evidencia que efectivamente acá ese 96% no existe y cuál es la gravedad si acá un representante del MOP el inspector fiscal la empresa Añarto si estaría faltando en la verdad ¿cuáles serían las sanciones? acá yo no descarto más adelante solicitar una comisión investigadora lo cual sería lamentable porque podría dejar en evidencia que efectivamente acá hay irregularidades esto lo voy a hacer llegar a la secretaría y además la pregunta que señalaba la diputada Mix ¿cuál es el modo cuál es las bases de licitación para adjudicar más contratos a esta empresa? si acá se señala que esta empresa tiene un montón de deuda tiene un montón de DICOM Ministerio de Salud Mandatal MOP Sociedad Concesionaria Metropolitana Daí Estaldi NDA SPA otra empresa del grupo Estaldi Integración Vertical la cual al día de hoy tiene un DICOM de 2.962 millones la empresa Estaldi Sucursal Chile al día de hoy 5 demandas civiles DICOM por 1.895 millones y se siguen adjudicando contratos se siguen adjudicando licitaciones como diría un humorista algo raro acá hay algo sospechoso hay acá una empresa por no decir con un DICOM con un prontuario como esta acá también voy a hacer llegar a secretaría el DICOM de la empresa Estaldi con un montón de trabajadores pequeños acá no se está defendiendo gran empresariado se está defendiendo pequeños contratistas los cuales se han visto afectados en una inmensa cantidad de trabajadores y lo peor que estaría dañando la imagen de mi gobierno en la cual el presidente Piñera comprometió que este hospital la marcha blanca iba a partir en marzo y a más tardar el primer semestre iba a estar en marcha funcionando o sea por favor yo quiero hacer un llamado al ministro de obras públicas acá hay un caso grave y si quieren que esta bomba no explote y que sea peor que el puente Calcao pongámonos las pilas ahora no solo con el tema de los contratistas sino porque el ansiado hospital Félix Bulnes por el cual luchamos mucho acá incluso se encuentra el exalcalde de Cerro Navia lo cual luchó para que este hospital se construyera todos esos sueños de la gente se estarían viendo afectados yo voy a hacer llegar a la secretaría el licón de esta empresa y lo preocupante de cómo se sigue adjudicando obra acá encuentro también demandas en la cual se solicita la quiebra de pequeños contratistas que se encuentran acá de parte de los distintos factories por impago de la empresa Staldi y sus derivados como la empresa NBA o sea por favor yo solicito al Ministerio de Salud y por su intermedio Presidenta al Ministerio de Obras Públicas que acá intervenga acá no solo estaríamos en presencia de que no se estarían cumpliendo los plazos señalados por mi Presidente de la República de entregar el hospital a más tardar el primer semestre y además en marzo la puesta en marcha blanca lo más preocupante es que estaríamos detrás posiblemente de un modus operandi de ir adjudicando distintas licitaciones a costa de ir haciendo quebrar pequeños contratistas a nivel nacional es primera vez que esto está saliendo a la luz pública quizás cuántas otras adjudicaciones otras licitaciones se han adjudicado a esta empresa y ha dejado en silencio familias quebradas eso no puede seguir pasando en Chile y por favor hagamos todo lo posible para que esto no se vuelva a repetir y espero no decir un par de meses más acá se advirtió al gobierno se advirtió al Ministro de Salud se advirtió al Ministro de Obras Públicas que se ponía en riesgo la entrega al hospital y finalmente no se hizo nada sería lo peor que podría pasar muchas gracias diputado Durán no sé si hay otro parlamentario que tenga la palabra si no me la voy a tomar yo bueno yo creo que efectivamente hay varios hay varios elementos importantes que se han puesto sobre la mesa yo le agradezco al diputado Durán el haber traído esta información aquí a la Comisión de Salud creo que es una información muy relevante sobre todo porque nos permite dar cuenta de una situación crítica a varios nos llamó la atención del cambio de fecha de entrega del hospital porque ahora se está hablando de enero del 2019 y lo que todos esperábamos era el segundo semestre del año 2018 esa era la primera fecha que se nos había entregado en el gobierno anterior y a principio también de este gobierno inicialmente como parte del término de obra sin embargo hasta ahora lo que hemos visto es que esto se retrasa se retrasa y por lo que estamos viendo acá en las imágenes por las denuncias que están haciendo los subcontratistas pareciera ser que el 2019 ni siquiera va a terminar siendo la fecha definitiva entonces esto es bien preocupante porque tal como lo ha dicho el diputado anteriormente yo también soy diputada por ese distrito el hospital Félix Bulne es una esperanza fundamental para la gente de la zona norponiente y esto es una necesidad a propósito de que efectivamente recordemos que las personas que se atendían en el Félix Bulne en el antiguo hoy día se están atendiendo en Providencia por lo tanto esto es un problema de salud un problema sanitario que le afecta directamente a las personas también o sea desde la perspectiva de los usuarios esta es una situación compleja y grave o sea no solamente que hay un problema y un entramado comercial que claramente hay que dilucidar que no corresponde y llama la atención por supuesto lo que dice el diputado Durán de que una empresa que tiene un tremendo prontuario que de hecho nosotros en algún minuto lo denunciamos cuando se inició el proceso concesionado dijimos lo que las empresas concesionarias que venían de Italia que venían de España tenían prontuarios fuera pero que aquí no se consideraban dentro de los procesos de licitación procesos de licitación que por lo demás se establecieron mucho más agudos en algún minuto a pesar de que en un principio eran procesos de licitación muchísimo más libres liberales que nadie les ponía ningún control de hecho el inspector fiscal es una medida que se establece a raíz precisamente de la serie de irregularidades que se cometían por parte de las instituciones que se adjudicaban las concesiones entonces yo quiero hacer dos preguntas en relación a este tema yo estábamos con la duda acá con la secretaría a propósito de la posibilidad de hacer público este documento del DICOM de las empresas porque claramente compromete a la Cámara de Diputados nosotros publicamos todos los antecedentes que se ponen a disposición pero vamos a hacer la consulta de si no compromete legalmente a la Cámara de Diputados el publicar esta información de todas maneras está a disposición en la comisión y el diputado Durán también ha dicho que la va a poner a disposición del resto de los parlamentarios ese es un punto y yo quisiera hacer la información perfecto perfecto entonces yo lo que solicitaría y le quiero preguntar al subsecretario subrogante primero ¿cuántos son los gastos fijos y los gastos variables que ha pagado hasta ahora el Estado a la empresa concesionaria? ¿cuánto es? y si se está al día con esos pagos fijos y variables recordemos que los pagos fijos del proceso concesionario muchas veces son muchísimo más bajos incluso que los procesos de construcción directa pero la trampa no está ahí está en los pagos variables de avance incluso de los procesos de construcción o sea de las etapas de la construcción entonces yo quiero saber eso porque si se dice acá que hay un 96% de la etapa de construcción resuelta esa concesionaria ha recibido recursos y pagos los llamados premios que son anticipos que entrega el Estado que son millonarios y que hasta ahora se deben haber recibido producto del avance de la construcción informada entonces yo quiero saber cuánto es ese porcentaje en qué fecha se pagaron y ojalá nos puedan entregar el detalle nosotros ya lo oficiamos pero lo vamos a volver a hacer para insistir porque no hemos recibido esa respuesta y por otro lado quisiera preguntarle a don Esteban desde cuándo se genera esta deuda con los subcontratistas o sea desde cuándo de ahí vamos a darle la respuesta para que apague el micrófono por mientras de ahí yo les voy a dar la palabra una vez que estén entras todas las preguntas desde cuándo se genera la deuda con los subcontratistas y qué explicación les ha dado hasta ahora hasta el DIP para poder generar esta deuda con cada uno de los subcontratistas y si esta situación es pareja con todos los subcontratistas es decir con todas las empresas o es con solamente algunas en particular o todas están sin ninguna diferenciación en la misma situación y desde cuándo que los pagos no se están haciendo y cuál es la razón que les entrega en este caso el concesionario para no hacer los pagos don Luis Barrios le ofrezco la palabra para poder responder las preguntas antes mencionadas quería dar la palabra a un Esteban que no anotó yo por lo menos anoté todas las preguntas así que si prefieran le estoy dando la palabra a usted don Luis yo soy la presidenta de la comisión si tiene la palabra ¿se la puedo hacer? o empiezo a responder yo responda por favor bueno tratando de englobar todas las preguntas acá tenemos que hacer una diferenciación entre dos modelos de financiamiento sectorial concesiones sectorial son los dos proyectos que les mencioné anteriormente Barros Lugo Sotero Barros Lugo Linares concesiones hospital Feliz Bulnes nosotros los otros dos son recursos directos del Estado estos dos la concesión se adjudicó el año 2014 2013 miento la concesión fue adjudicada el año 2013 y estos dos proyectos fueron adjudicados el año si mal no recuerdo uno el 2017 y el otro el 2018 estos dos que están acá sectoriales si habían antecedentes para hacer o tomar medidas contra la empresa para que no fuera no pudiera participar del proyecto o participando del proyecto tuviera que tener alguna amonestación o alguna nota inferior que se yo con respecto a su situación financiera el año 2018 perdón el año 2017 yo creo que no habían antecedentes estos dos los dos que fue cuando se adjudicó el 2017 quizás alguno Barros Lugo fue a fines del 2017 y Linares también los dos el 2017 yo creo Luis solo porque nos queda un minuto de término de la sesión les pido prorrogar por cinco minutos y no podemos más porque inmediatamente después viene la comisión investigadora que funciona en esta sala podemos dedicar otra sesión también para tener más antecedentes pero les pido por ahora prorrogar para que terminen las dos respuestas y podamos terminar la sesión prorrogamos por cinco minutos por favor muy rápido entonces si se podía tener antecedentes no no se podía tener antecedentes si teniendo antecedentes se podía hacer algo no no podíamos hacer nada porque las bases de licitación que traíamos de los proyectos anteriores no contemplaban un sistema de registro de proveedores bajo el sistema sectorial tradicional salud hoy día no cuenta con la capacidad de decir ¿sabes qué? este proveedor abandonó una obra este proveedor está en quiebra este proveedor esta empresa perdón no le paga a sus contratistas así que en la siguiente licitación yo lo voy a sancionar no puedo hacer eso o no podía hacer eso no lo podía hacer hasta unas nuevas bases que acabamos de entregar a Contraloría la semana pasada en donde en Chile Compras va a existir la posibilidad de que podamos llevar un historial de las empresas disculpa disculpe lo interrumpio Presidenta pero hay boletas de garantía hay respaldo económico ¿cómo entregaban eso si estaban quebrados? claro eso sí existen boletas de garantía y el Estado lo que puede hacer es ejecutar esa garantía y dar cuenta de los pagos que tenían las empresas pendientes pero yo digo previamente esta empresa pudo haber participado de otros proyectos y se los podría haber adjudicado perfectamente eso no va a volver a suceder en los proyectos tradicionales porque las nuevas bases que ingresamos a la Contraloría la semana pasada viene un ítem que es la evaluación de la empresa en el modelo concesiones que es el otro modelo donde está Félix Bulnes existe un registro de proveedores donde esta empresa probablemente si incumple si no paga si no llega al acuerdo con su empresa subcontratista no va a poder seguir participando de los procesos de asociación pública que se viene con el Ministerio de Obras Públicas ¿cuánto se ha pagado la empresa? el 10% del contrato completo este es el modelo de concesiones el modelo de concesiones el pago empieza una vez que el hospital se entrega ahí empieza la parte fuerte del pago del Estado hoy día este hospital se está construyendo con fondos de la banca esta empresa se está financiando con la banca y el Estado lo que paga es el anticipo de IVA o sea tenemos 96% construido digamos 90 digamos 85 eso lo podemos lo tenemos que dilucidar pero el Estado ha pagado el 10% eso es lo que el Estado ha desembolsado y le ha pagado a la sociedad concesionaria no más que eso 10% ¿y de ese 10% cuánto es la diferencia entre variable y fijo? no, esto es anticipo de IVA producto de la concesión solo anticipo de IVA después en operación vienen los subsidios fijos variables el subsidio fijo de operación y el subsidio variable de operación que es otro ítem ya eso va asociado a los servicios por concepto de construcción hemos pagado 792.000 UFs debiendo debiendo tener pagado en torno de un millón de UFs acá ojo acá hay un elemento un elemento súper importante que debiéramos que los que entendemos de esto nos damos cuenta hoy día el hospital está prácticamente construido nosotros debiéramos tener pagado prácticamente el 19% ese porcentaje debiera ser 19% ¿por qué no el 19%? porque la empresa no ha pagado muchas facturas de sus subcontratistas porque una vez que la paga la empresa me la trae la concesionaria y me dice señor Estado págueme el IVA me corresponde el anticipo de IVA ¿se entiende? sí esa figura haría que ese 10% hoy día debiera estar sobre el 16-17% por el avance de la obra entonces esa es la primera luz de alerta que deberíamos haber tenido como Estado para decir ¿sabes qué? acá hay algo raro hay algo que no va avanzando bien como corresponde y acá está el mea culpa como Estado o sea diputado Durán perdón por favor si no es bien pero sí como Estado para una obra que lleva el 95% de avance este 10 debiera ser un 15 ok ya estamos muchas gracias don Luis le ofrezco la palabra don Esteban ok con respecto a las preguntas el modelo de pago con la constructora funcionó bien a este enero enero nos pagaban ellos directamente luego entramos en un proceso de factorización ya en que nos indujeron hasta enero hasta enero de este año luego de eso entramos a factorización con los bancos ellos nos indujeron a entrar con los bancos a factorización y ellos asumían todas las costas de esta operación funcionó bien hasta junio julio cuando ya empezaron a caer todas las facturas vencidas julio agosto meses críticos terribles nos costaba un mundo sacar los estados de pago que las firmas que las fechas que las personas no estaban que no que no encontrábamos nadie en la casa central los estados de pago se demoraban muchísimo y empezamos a ocurrir ya cese de pago definitivo septiembre agosto o septiembre no hay ningún pago para los contratistas la explicación hasta el de Italia está quebrada está en un proceso no podemos asumir nosotros acá en Chile supuestamente en Chile no había ningún problema ni estaldi ni NBI pero cesaron los pagos entonces empezamos a decir oye ¿qué pasa? trabajamos un mes prácticamente gratis decir oye ya nosotros vamos a asumir pero ustedes den una solución llamábamos por teléfono queríamos reunirnos con ellos ¿qué pasaba? todos los contratistas hasta que saltó la alarma de que realmente estaban quebrados en Italia empezamos a conversar entre los contratistas porque rara vez uno conversa y empezamos a decir no a mí me den 100 millones a ti 400 a mí 1000 1100 pero ¿cómo? ¿y cómo nos dimos cuenta antes? ¿cómo fuimos tan ingenuos de nuestra cuenta de esto antes? ok nos reunimos y empezamos a conversar y de ahí ya se desató el tema no, no, no alcanzamos ¿qué pasa con las empresas pequeñas? aquí hay un montón hay varias empresas grandes Transnacional Staico otra empresa muy grande acá dentro del país que están con deuda de 1600 1800 millones de pesos pero también hay empresas pequeñas yo tengo empresas que conozco de los pisos vinílicos 70 millones de pesos un caballero que instalaba todos los muebles de las salas de operación era imposible que instalara 800 muebles en el día porque no estaban las condiciones lo ven en las fotos no está el hospital terminado no los puede terminar entonces no le pagaban todas esas empresas pequeñitas están quebradas hay muchas empresas pequeñitas yo creo que deben de más de 30 empresas chiquititas que están quebradas hoy día lamentablemente no están acá lamentablemente hoy día está la empresa grande mediana y que estamos dando la voz y la voz de alerta para ustedes para que nos ayuden por favor yo les digo ayúdennos ayúdennos a subsanar esto porque si no de lo contrario no podemos seguir construyendo hospitales yo llevo el 2012 construyendo hospitales haciéndome cargo de la obra de climatización ok don Esteban le pido mil disculpas lamentablemente estamos con el tiempo atascado hay muchas más preguntas yo les propongo que le pidamos al presidente de la comisión que hoy día no está acá yo estoy subrogando que podamos tener una nueva sesión para poder profundizar en esto hagamos el oficio al ministerio de obras públicas que ha sido solicitado a propósito de que quiero decir algo el ministro de obras públicas se justificó a propósito de estar en la subcomisión mixta por lo tanto el reclamo que podríamos hacer es por qué no vino ningún reemplazante a poder entregar la mirada desde el ministerio que eso es distinto a que haya venido el ministro y yo lo que haría sería poder oficiar para poder preguntarle al ministerio cuáles son las medidas que se están tomando para poder resolver la situación de los subcontratistas y solicitar derechamente que estas medidas se tomen a la brevedad para poder resolver el pago efectivo y que si no se tomen las medidas correspondientes para con la empresa que ahí también tenemos que tener más retorno por parte del Estado respecto a eso diputado Durán tomemos el acuerdo primero sí un segundo un minuto Presidenta agregar al acuerdo solicitar al ministro de obras públicas ver la forma de materializar una inspección de parte de los diputados de la comisión de salud a las obras in situ en el hospital para constatar personalmente en nuestro rol fiscalizador el verdadero estado de avance de la obra y tal vez llevar a algún profesional que pueda acreditar el porcentaje y ver si la empresa el inspector fiscal está faltando la verdad perfecto tomamos ese acuerdo lo más urgente de todas formas es que se regularicen los pavos a las empresas subcontratistas porque de lo contrario no van a poder seguir haciendo la construcción y terminar bueno se acuerda entonces y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta se da un ejemplo sí suscríbete CC por Antarctica Films Argentina